La seguridad es fundamental para el desarrollo de las comunidades. Es por ello que el gobierno del presidente Gabriel Boric Font trabaja de manera articulada para disminuir la inseguridad en todo el país. Un ejemplo de este trabajo coordinado ha sido la creación de diversos proyectos para fortalecer el sistema de seguridad municipal. Para robustecer este trabajo preventivo en materia de seguridad, el municipio de Cauquenes ha implementado el Departamento de Seguridad Municipal y suscribió un convenio OS-14 con Carabineros de Chile para el desarrollo de patrullajes mixtos. Y hoy, todo ese trabajo se fortalece con la ampliación del sistema de teleprotección que dará más seguridad a todas y todos en Cauquenes. Para comenzar esta ceremonia, invitamos a pasar adelante a la gobernadora regional, señora Cristina Bravo. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, principalmente a nuestro presidente, su excelencia Gabriel Boric Font, también a nuestra ministra de Interior, Carolina Toá, a nuestra alcaldesa, doña de casa, Nery Rodríguez, al general de Carabineros, a nuestras diputadas Mercedes y Consuelo, a nuestro coterráneo de aquí, vecino, Cauquenino, nuestro delegado presidencial regional, Humberto Aquebeque Díaz, al delegado provincial Claudio Merino, a nuestros alcaldes que nos acompañan, nuestro alcalde Marcelo Waddington de Chanco, nuestro alcalde Gonzalo Tejos de Empedrado, nuestro consejero regional, don Daniel Bustos, también de la provincia, general Morín Espinosa de Carabineros y nuestro prefecto regional, don Germán Urra. Vecinos y vecinas de la comuna de Cauquenes, concejales que nos acompañan, don Guillermo, Sergio, es un honor para mí poder saludarlo en el día de hoy y además reforzar el compromiso de trabajo mancomunado para ayudar en el combate y la prevención del delito. Quiero señalar que es el compromiso de este gobierno regional aportar y trabajar en conjunto porque el tema de la seguridad pública es un tema de todos. Nosotros desde el gobierno regional, presidente, durante el año 2023 aprobamos más de 20.000 millones de pesos de un presupuesto de 100.000 para aportar en el combate de la seguridad pública, en la prevención y por sobre todo prevención del delito. Porque creemos que todos los vecinos de Cauquenes tienen que caminar libres por el campo y la ciudad. Y en ese sentido, no solamente aumentamos nuestro fondo concursable del 8% de seguridad pública, donde aprobamos más de 3.000 millones de pesos en proyectos de cámara de teleprotección, alarmas comunitarias y proyectos de iluminación. Sin lugar a dudas, tenemos tremendos desafíos por delante, como el retén de Maule Norte, la comuna de Maule, comuna que vamos a visitar por la tarde. Y por cierto, el retén de Sarmiento. Lo conversábamos con el presidente ahí en este centro de televigilancia que tiene hoy día la comuna de Cauquenes, gracias a la creación de la Dirección de Seguridad Pública cuando asumió nuestra alcaldesa junto al Consejo Municipal. Nosotros desde el gobierno regional, junto a nuestro consejero que quiero comprometer a Daniel, estamos dispuestos a seguir apoyando la creación de estos centros de televigilancia y nos comprometemos este año junto con Carabineros y por cierto con los distintos municipios a que podamos tener en las comunas que faltan. Así que querido alcalde empedrado, si usted no tiene un centro de televigilancia, me comprometo en conjunto con el Consejo Regional y coordinado con Carabineros, a tener uno pronto. También para nuestro alcalde de Echanco, porque creemos que en el Maule no hay comunas de primero o de segunda y por eso valoramos también que nuestro presidente y nuestra ministra de Interior nos vean a la par que la región metropolitana. Nosotros tenemos las mismas necesidades y por eso valoramos enormemente que estén aquí, porque nuestra realidad es la misma pero en un ámbito distinto porque tenemos muchas más características de ruralidad y las distancias también son complejas. Y si no trabajamos juntos y no nos centramos en las necesidades que tiene nuestra gente en el Maule, presidente, difícilmente podemos construir un país más justo. Yo quiero agradecer también a todos los padres de nuestros niños que tienen condiciones espectroautistas que están aquí. Ustedes saben que nosotros desde el gobierno regional del Maule cuando el presidente promulgó la ley que reconoce esta condición fuimos uno de los primeros gobiernos regionales que aprobamos proyectos de centros integrales de condiciones espectroautistas. Partimos con la comuna de Constitución y estamos pronto a financiar las comunas de Gualañé y San Clemente. Y ahí es fundamental la coordinación que tenemos que tener con la dirección de presupuesto y que sin lugar a dudas voy a contar con el apoyo de ustedes. Agradecer de verdad a nuestra alcaldesa por recibirnos acá y darle la bienvenida a nuestro presidente y lo dejamos comprometido para que vuelva. Usted sabe que en el Maule se le quiere mucho. Ya lo invitaron a Empedrao. Así que muchas gracias a todos por estar aquí y comprometernos y reforzar el compromiso de trabajo moncomunado del gobierno regional para sacar adelante todas las problemáticas que tenemos en el Maule. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias, gobernadora, por sus palabras. Para continuar, invitamos a subir al escenario al general director de Carabineros de Chile, Ricardo Yáñez. Muy buenas tardes. La Sirena de los Bomberos en nuestra provincia siempre anuncia que es el mediodía. Esta mañana, junto a su excelencia el presidente de la República, nuestra ministra del Interior, la delegada regional, provincial, estamos dando nuevamente un importante paso en esta visión que es sistémica e integral en materia de seguridad, estrechando aún más los lazos con las municipalidades para que unidamente y colaborativamente trabajemos por la seguridad de todos y cada uno de ustedes. Un pilar de este trabajo ha sido, sin lugar a duda, el que hemos suscrito a través de los convenios colaborativos con el departamento de C14. En la región faltan tres comunas que no lo han firmado, no las voy a mencionar para no dejarlos mal, pero tres faltan que firmen. Es importante hacerlo porque permite integrarnos y permite trabajar en conjunto en materiales tan importantes como es la prevención particularmente. Hoy, Cauquén es quien cuenta con un sistema de televigilancia y cámaras que no solamente permitirán disuadir y entregar mejores condiciones de seguridad a sus habitantes, sino que entregará además insumos muy importantes para la persecución penal. Vale decir, cuando se cometan delitos, tengamos pruebas de peso para que el Ministerio Público pueda llevar a efecto, las penas de las personas que se ven involucradas en los delitos. Yo quiero decirles que como institución valoramos profundamente el trabajo colaborativo que hacemos con los distintos estamentos de las comunas. Pero además, quiero decirles que estamos muy comprometidos no solamente con la gente de la quinta región que lo está pasando muy mal y donde tenemos un buen despliegue de carabineros nuestros y nuestros alumnos trabajando y ayudándolos, sino que seguimos trabajando en los diferentes planes de seguridad, tanto el calle segura, sin violencia, el contra el crimen organizado, y que demuestran hoy día la fecha que ya llevamos una cantidad importante no solo detenidos, sino que de controles, de incautación de más de 4 toneladas de droga, más de 2.000 vehículos recuperados, y eso habla de un trabajo que es permanente y constante. Solamente decirles que seguimos comprometidos. El mejor ejemplo de ello es que pasamos, Presidente, de tener 7.000 postulantes a la institución a tener más de 12.000 hoy día. Eso habla de que una institución que sea nuevamente valorada por la ciudadanía, los jóvenes ven en nuestra institución una instancia de desarrollo profesional, y eso es más seguridad para nuestra ciudadanía, más seguridad para nuestra patria. Así que, un abrazo a la región del Maule, vamos a seguir acompañándolo y trabajando en conjunto por hacer de Chile un país más seguro y más digno para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, General Yáñez. La ampliación del sistema de teleprotección de Cauquenes contempla la instalación de 16 nuevos puntos de cámaras en distintos lugares del radio urbano de la comuna de Cauquenes. Con una inversión de 75 millones de pesos por parte de la Subdere, estas cámaras realizarán monitoreo permanente y tendrán autonomía energética. A continuación, la Ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, nos entregará información sobre el trabajo en materia de seguridad que lleva adelante el Gobierno. Muy buenas tardes, querido Presidente, autoridades, vecinos, vecinas, funcionarios policiales que están presentes acá. Lo que estamos hoy día informando a la comunidad de Cauquenes y a través de la prensa también al resto del país es lo que podría decirse una semillita en medio de un campo enorme donde hay muchas otras más que en cada lugar de Chile estamos plantando. En muchas dimensiones porque el desafío de la seguridad es grande, los problemas que el país tiene son desafiantes y pasamos muchos años entrabados en discusiones que no llegaban a puerto mientras el crimen organizado avanzaba y tomaba terreno. Pero estamos trabajando arduamente para revertir aquello en muchas dimensiones. Nuestra estrategia de seguridad tiene cinco ejes. El primero busca fortalecer las instituciones, fortalecer a las policías, por ejemplo, para que tengan más vehículos, para que haya leyes como la ley de cámaras corporales para que se registren los procedimientos policiales, o crear nuevas instituciones como el Ministerio de Seguridad, o fortalecer la inteligencia a través del sistema de inteligencia del Estado, fortalecer las instituciones partiendo por las policías. El segundo es tener una estrategia contra el crimen organizado y las armas. Ahí hay una política, hay nueva legislación, hay un programa presupuestario, hay más fiscalizaciones. Y ayer el Presidente, en esta primera sesión del Gabinete de Proseguridad, nos pidió tres medidas nuevas respecto de las armas. Que pongamos restricciones a las armas de fogueo, imitaciones de armas y similares, que hoy día se venden en muchos lugares de manera formal e informal. Que tengamos un programa parecido al MT0, que busca el microtráfico de drogas, pero que busque las armas en los barrios. Y tercero, que en los lugares de alta afluencia de público veamos la factibilidad de instalar portales de control, como los que hay en los aeropuertos, que detecten armas. El tercer eje de nuestra estrategia son los planes territoriales, que son distintos de acuerdo a las diferentes realidades. Hay uno para la macrozona norte, hay uno para la macrozona sur, hay uno para las fronteras, para evitar que a través de las fronteras haya trata de personas, entren armas, drogas, o haya migración irregular. Hay uno destinado a las grandes zonas urbanas y a los delitos más violentos, que es el plan Calle Sin Violencia. El cuarto eje de la estrategia es fortalecer la prevención. Lo que estamos mirando aquí hoy día es parte de ese eje. Fortalecer la prevención implica más recursos para los municipios. Implica que esos recursos se distribuyan de manera más justa. Y en ambas cosas hemos dado un salto gigantesco. El fondo que se llama Más Seguridad, Más Comunidad, entre Subdere y la Subsecretaría de Prevención del Delito, tuvo un salto de 1.000, 2.000 millones a 20.000 millones el año pasado. Este año tuvo, o sea, el año 2020, el año antes pasado en realidad, el año 2023, seguimos en esa línea de fortalecer los recursos. En el Fondo de Seguridad Municipal, los recursos se han aumentado el 65% el año 2023 y 20% más el año 2024. Pero no solo son más recursos, sino que se reparten distinto. Y gracias a eso, es que hoy día proyectos como este son factibles. Porque ya no es un concurso en que los municipios presentan proyectos y el proyecto más lindo o mejor formulado se lleva la plata. Ahora la plata se va donde se necesita. Y si ese municipio no tiene las condiciones para desarrollar los proyectos, no se le apoya para desarrollarlo. Con eso hemos logrado que, por ejemplo, los vehículos que antes solamente estaban presentes en menos del 70% de las comunas del país, hoy tengan prácticamente cobertura universal. Estamos llegando al 98,5% de las comunas de Chile con vehículos de seguridad municipal. Con eso hemos logrado también que empiecen a ser accesibles centrales de cámaras como la que se está hoy día inaugurando acá, que no es el primer paso, porque aquí ya había cámaras, pero se agregan 16 cámaras más y esta central de televigilancia que además próximamente va a tener una sala espejo en carabineros y la PDI para que desde sus dependencias puedan dar seguimiento a la información que entregan las cámaras. Hoy día, mientras estábamos aquí, nos anuncian además que salió en estas horas el financiamiento para un dron que va a reforzar el trabajo en la zona y hubo en los últimos días, en los últimos días, junto con la central, a un vehículo que compró el municipio se agregó un vehículo que financió a través del Ministerio del Interior, se financió para reforzar estos patrullajes mixtos que se hacen en conjunto con carabineros. Hoy día tenemos vigentes, digamos, convenios de patrullaje mixto en casi 70% de las comunas del país. Nos falta todavía alguna, aquí en la región faltan tres, pero estamos avanzando seriamente en tener cobertura universal en esa materia. Supimos además que hoy día, mientras se aprobaba el dron de acá, se aprobó en Peyúe una central más chiquitita, la comuna no requiere las mismas dimensiones porque tiene otras características, pero son cuatro cámaras de seguridad y una central de televigilancia y en Chanco un vehículo. O sea, así vamos avanzando y vamos logrando que la seguridad se distribuya de manera justa y se adapte a las distintas realidades. En esto, la prevención, el presidente ayer en el Gabinete de Pro Seguridad también nos dio una tarea nueva. Nos dijo, estamos haciendo mucho con los municipios, estamos haciendo proyectos de espacio público, estamos mejorando el programa LASOS que trabaja con jóvenes que están con riesgo de iniciar carreras criminales, pero necesitamos hacer algo más en los barrios complicados, en los barrios donde ha entrado el narcotráfico, donde hay violencia. Y ayer quedamos con la tarea de traer, en tres semanas más, una propuesta de un programa de intervención que le dé a los jóvenes oferta de cultura, de deporte, que genere una alternativa a la que representa el narco en esos lugares de privado. Y el quinto eje, último, pero quizás el más importante, es que logremos acuerdos de Estado en materia de seguridad. Acuerdos entre los distintos sectores políticos, acuerdos entre los distintos poderes del Estado y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno. Y aquí que está la gobernadora, está la alcaldesa y alcaldes de otras comunas de la región, en esto hemos trabajado mucho. Estamos fomentando a través de los acuerdos que hemos desarrollado una legislación para fortalecer las capacidades de los municipios. Propusimos al Parlamento una legislación para que tengan competencias en prevención los gobiernos regionales. Ya invierten mucho dinero, pero que lo hagan con una unidad especializada y con mayor capacidad también de que ese dinero tenga una mirada global y esté relacionado con una estrategia. Y como parte de ese esfuerzo también es que vamos a tener próximamente una reunión de gabinete integrado en que el gabinete del gobierno del presidente Boric se junta con los gobernadores cuyo tema va a ser la seguridad. Para que la plata que se entrega a nivel de las regiones desde el FNDR esté lo más integrada posible a visiones de Estado, a estrategias comunes que hayamos acordado como sociedad y que aunque cambiemos las autoridades porque el día de mañana yo no seré ministra, bueno, la delegada, la alcaldesa, yo no sé, me voy a elegir de todas maneras, pero la gobernadora, perdón, pero algún día van a haber otros gobernadores o otros alcaldes, pero las políticas tienen que ser sostenidas en el tiempo y tienen que basarse en evidencia que sea incontrarrestable, no en los gustos y el estado de ánimo de la autoridad de turno. Entonces, estamos trabajando fuertemente en eso y a la medida que logremos avanzar en ello, el país también va a sentir que el Estado tiene las pilas puestas, que estamos todos juntos trabajando en la misma dirección, no es que no tengamos diferencias, las tenemos, pero las resolvemos. Nos sentamos, trabajamos, hablamos, dialogamos y llegamos a soluciones. Es muy bonito cuando uno trabaja todo el día en esto, ir un día a una comuna y ver un vehículo, ver una cámara, ver una comunidad organizada. Ahí uno ve que las cosas que aparecen en las oficinas y en los pasillos del Congreso después son realidades para las personas. Se agradece de todo corazón el trabajo aquí en la región, respaldando esto, les deseamos que tenga mucho fruto lo que aquí se avanza y es un paso de mucho más que tenemos que seguir dando. Muchas gracias. Le agradecemos, Ministra. La seguridad es uno de los principales ejes de la agenda del gobierno del presidente Gabriel Boric y se han tomado diversas medidas para fortalecer las capacidades de las policías y la articulación de todos los organismos del Estado para asegurar el bienestar y la calidad de vida de todas y todos. A continuación invitamos a su excelencia el presidente de la República Gabriel Boric Font a dirigirnos unas palabras. Muchísimas gracias a todas las autoridades presentes, muchísimas gracias a carabineros, muchas gracias también a la agrupación Te Amo que está acá de personas con la condición del espectro autista. estamos trabajando harto para fomentar la inclusión y a partir de la ley TEA se abren varios desafíos nuevos en particular en la integración en los colegios y lo conversamos con el Ministro Cataldo quiero que sepan para poder poner más énfasis justamente en aquello que no sea solamente en el área de salud sino también en el área de educación donde sabemos se desarrollan las principales capacidades así que cuenten con nosotros para eso. en todo lugar de Chile donde voy siempre me encuentro generalmente una madre de un niño o una niña con TEA y me da alegría ver la organización que tienen y sepan que cuentan con nosotros. Me da gusto compartir con los cauqueninos y cauqueninas no había estado en Cauquenes y la Consuelo y la Mercedes me habían hablado de acá y cuando uno viene a estas ciudades bueno, a mí me recuerda algo Punta Arenas que es de donde soy esta tranquilidad ver la amabilidad de los vecinos una vida donde se camina un poquito más lento y un poquito más pausado de manera más armónica que a lo que nos estamos acostumbrando a lo que estamos acostumbrados en Santiago y tuvimos una actividad muy bonita recién con los brigadistas forestales tanto bomberos brigadistas de la CONAF como también del sector privado de la Corma en donde les agradecimos y honramos también a quienes han perdido la vida combatiendo el fuego no puedo dejar de recalcar la importancia ante los tremendos y dolorosos eventos que hemos tenido en materia de incendios de prevenir y de que la educación en materia para evitar los incendios es fundamental ahora la alcaldesa lo decía en la intervención anterior que tuvo que Cauquén es un buen ejemplo como a nivel local municipal se puede coordinar trabajo con el nivel nacional y de manera descentralizada en atención a las necesidades de la comuna mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y eso creo que se ejemplifica justamente en esta inauguración del centro de televigilancia municipal aquí estamos viendo 16 cámaras de televigilancia adicionales a las 7 que tenía la municipalidad mediante un sistema de comunicación vía internet hay un tirón de orejas en la empresa mundo que justo se había caído el internet pero entiendo que ya se recuperó no podemos tener estas fallas en materia de seguridad pero sé que la alcaldesa está muy preocupada de esto y que no va a volver a suceder pero quiero que los vecinos sepan a dónde estamos la central tiene visión directa a las 24 horas en lugares como el barrio Estación un barrio histórico de acá de Cauquienes en Retulemu en Villa Los Acacios en Villa Esperanza en la población Fernández en el centro de Cauquienes y también en los ingresos y salidas de la ciudad me contaban cómo hace poco hubo un delito en una ciudad cerca de acá y se logró identificar al auto justamente por estas cámaras que custodian los ingresos y salidas de la ciudad y recuperar el auto robado estas cámaras son atendidas por un sistema de turno lo que permite una vigilancia de las 24 horas los 7 días de la semana y próximamente la ministra del Interior Carolina Toá está embarcada en incorporar inteligencia artificial al análisis de las cámaras de seguridad porque estamos avanzando mucho en cámaras pero necesitamos también liberar personal para otras tareas y la inteligencia artificial parte de las cosas que nos puede ayudar es justamente a identificar lugares donde suceden hechos que son delictuales este se enmarca dentro de un convenio de colaboración lo decía la gobernadora Cristina Bravo entre el municipio y el OS 14 de carabineros que hace posible los patrullajes preventivos y los patrullajes mixtos y esto es muy importante porque no no tenemos que esperar el estado no puede esperar que el crimen o el delito se desate para actuar tenemos que llegar antes y para llegar antes esto se hace con prevención como lo estamos haciendo con las cámaras con los recorridos de los autos tanto municipales como reforzando a carabineros y a las policías a la policía marítima y a la PDI también pero también como mencionaba la ministra y esto es un encargo que para nuestro gobierno es muy importante fortaleciendo la cohesión de la comunidad en barrios organizados hay menos delitos en barrios en donde los vecinos se conocen en donde los vecinos se quieren en donde los vecinos se cuidan hay menos delitos me tocó verlo en una población totalmente destruida en el sector del salto en Viña del Mar en donde los vecinos estaban justamente orgullosos porque en un contexto de vulnerabilidad en su población no habían delitos porque los vecinos estaban organizados y porque contaban con la colaboración de carabineros para eso es tremendamente importante que el Estado invierta no solamente en lo que sucede después del delito la investigación y la persecución criminal sino también en fortalecer los lazos y para eso es necesaria la cultura para eso es necesario el deporte para eso es necesaria la educación y creo que sepan que nosotros como un gobierno progresista estamos poniendo el énfasis justamente en aquellas facetas que nos permiten mejorar la vida en comunidad porque acá tenemos que tener mano dura con los delincuentes pero una mano acogedora con las comunidades que son la gran mayoría si la gran mayoría de los chilenos y chilenos y chilenas y de quienes habitan nuestra patria son gente honesta gente trabajadora que tiene que tener mayor acceso a la cultura lo conversábamos recién con la alcaldesa a propósito del teatro municipal de Cauquienes y también a instancias deportivas como lo vimos con los panamericanos y para panamericanos en donde se generó una suerte de fiesta nacional que no podemos perder quiero aprovechar de enviarle mis condolencias al ministro Pizarro el ministro de deporte Jaime Pizarro porque inesperadamente su hermano falleció el día de ayer así que vaya ministro un gran abrazo espero poder verlo pronto para dárselo en persona pero ahí en materia de deporte tenemos una gran 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 tarea gran tarea estas iniciativas como la que estamos inaugurando acá son posibles gracias a trabajo conjunto entre los municipios los gobiernos regionales y el gobierno central la subsecretaría de prevención del delito juega un rol muy importante también el gore y que bueno lo que decía la gobernadora Cristina Bravo que tanto Empedrado como Chanco van a tener que están acá sus alcaldes van a poder tener también este apoyo así que mi respeto y espero poder visitarles pronto la alcaldesa de Peyuve no está acá pero estaba con nosotros antes así que también yo espero poder recorrer el presidente Lagos el presidente Lagos en su mandato logró recorrer las hoy día son 345 comunas me imagino que en ese momento eran un poquito menos pero logró si mal no recuerdo recorrerlas todas él tuvo 6 años periodos de 6 años pero yo espero en estos 4 años poder recorrer si no todas la gran gran mayoría así que espero poder estar en vuestras comunas alcaldes y alcaldesa estoy consciente como dijo la alcaldesa en la plaza de armas que la situación de seguridad en Cauquienes ha mejorado y eso es un ejemplo para todo el país no tenemos por qué rendirnos ante el delito no es inexorable el que el delito tenga que avanzar sobre nuestras comunidades o tomarse los barrios se le puede derrotar con prevención con trabajo coordinado de las autoridades y con organización y para eso no tenemos que bajar los brazos la ministra del interior decía contaba recién en qué está la estrategia integral de seguridad del gobierno como estamos combatiendo a los grupos organizados en esto el rol de carabineros y de la PDI es fundamental les agradezco mucho el tremendo trabajo que realizan y quiero que sepan que para nosotros como gobierno este tema es prioridad por eso inauguramos el gabinete específico de seguridad con el ministro con el subsecretario con la ministra del interior liderado por la ministra del interior y los subsecretarios de interior de prevención del delito de defensa y la subsecretaría de hacienda para también fortalecer otras unidades que son importantes en el combate del delito no tan conocidas pero que son relevantes como la unidad de análisis financiero para desarticular la ruta del dinero de los narcos o las aduanas para poder justamente controlar el ingreso clandestino de sustancias prohibidas o armas al país vamos a ponerle mucho empeño estamos poniéndole mucho empeño no vamos en futuro sino ahora en presente no estamos preocupados estamos ocupados para poder combatir la delincuencia en nuestro país y eso también lo estamos haciendo no solamente en la región metropolitana que muchas veces es donde está la principal atención en el país sino también en lugares como Cauquienes en la región del Maule muchísimas gracias a todos y cuenten con nosotros muchas gracias presidente de esta manera damos término a esta ceremonia recalcando la importancia del trabajo coordinado entre municipios la comunidad y el estado en materia de seguridad pública para asegurar Gobierno de Chile presentes por un mejor futuro